Hola, bienvenidos a mi canal. Este vídeo va dedicado a Ana Paula, que me ha pedido que le haga una atrapasueña. Ya te dije que te lo haría en cuanto podía. Mira, te lo he hecho en estos colores, pero ahora lo vamos a hacer de otro, para que tú elijas el que te gusta más. Le puse estos colgantes porque no tenía plumas. Para este que vamos a hacer ahora, si las consigo ya le pondré plumas, si no nos inventaremos otra cosa para los colgantes. Vamos a hacerlo de los siguientes colores. La parte esta central la vamos a hacer blanca y vamos a necesitar 27 gomitas blancas para hacerlo de dentro. Para la rueda de fuera la vamos a hacer de dos tonos de azules. Queda muy bonita con dos tonos y además es más fácil hacerla porque se ven más las gomitas para sacarlas. Vamos a usar de estas azules oscuras, vamos a usar unas 52 y de las claras más o menos 50. También vamos a usar el telar y el ganchito para trabajar. Mirad, el telar yo he puesto las dos hileras al mismo nivel y los pinchos de cada hilera van mirando todos hacia el mismo lado. Yo los he puesto todos mirando para acá. Solamente vamos a necesitar una pareja de pinchos. Le he quitado las del medio porque como estas hileras están tan juntas, si no la labor no nos cabe por el centro y así quitándole esto pues está solucionado y así trabajamos con mucha más comodidad. Vamos a hacer primero la parte del centro. Yo os aconsejo que tengáis otro ganchito donde ir poniendo cada una de las patitas que vamos a ir haciendo porque las vamos a ir haciendo por separado y luego ya las juntaremos. Y las hacemos de la siguiente manera. Mirad, cogemos una goma blanca y le damos dos pasadas por encima del ganchito. ¿Veis? Solamente así. Ahora, estas dos pasadas las pasamos a través de una goma blanca, solo de una. Y otra vez las pasamos por una goma blanca. Esto va a ser cada una de las patitas que van a formar el círculo de dentro, que luego los vamos a unir. Como vamos a tener que hacer ocho patitas como estas, pues lo que hacemos es que las vamos a ir, para que no nos estorben aquí, las vamos a ir introduciendo en este otro ganchito. Y las vamos a ir haciendo hasta que tengamos las ocho. Damos dos pasadas sobre el ganchito. Esto lo pasamos por una goma y esta goma por otra. Cuando acabemos de hacer esto, lo introducimos aquí. Como veis, es sencillísimo. Pasamos por una goma y pasamos por otra goma. No nos importe que estas patitas de abajo se queden así, una más grande que otra, porque luego ya las colocaremos. Ya tenemos tres. Y cuatro. Se usan en cada uno tres gomitas. Y se van metiendo ahí. Le damos dos pasadas. Una goma. Y otra goma. Y esto lo introducimos aquí. Dos pasadas sobre el ganchito. Que se pasa por una goma. Y que se pasa por otra goma. Creo que ya tenemos cinco. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos ya seis. Este es el siete. Este es el siete. Y vamos a hacer el último. Así. Bueno, pues ahora ya en vez de ponerlo aquí, los vamos a pasar todos aquí. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Y ocho. Y ocho. Bueno. Ya tenemos aquí los ocho, las ocho patitas metidas en el ganchito. Ahora vamos a coger dos gomas blancas Y por estas dos gomas blancas vamos a ir pasando todas las patitas Ahí a esas gomas Ya las hemos pasado todas, ¿veis? Están aquí ya todas Ahora enganchamos en este lado Y pasamos lo de atrás Hacia adelante Y nos queda cerradito Pero para cerrarlo mejor vamos a pasar una goma Blanca, solo una Pasamos lo de atrás por delante Y esta la cerramos Y ya sí que nos queda seguro Luego escondemos esta goma Pero ahora ya nos queda así, mirad ¿Veis? Las ocho patitas ahí sueltas que ahora las vamos a ir utilizando A medida que vayamos haciendo lo redondito de fuera Vamos a empezar a hacerlo redondo Mirad Vamos a elegir cualquier pareja de pinchos Por ejemplo esta para que esté más cerquita de vosotros y la veáis mejor Lo primero que vamos a hacer, la parte de abajo, es doblar una goma Que la vamos a enganchar en uno de los pinchos y en el otro De la pareja que nosotros hemos elegido Doblada y así en forma de ocho Ahora encima vamos a poner dos gomas claritas Y encima vamos a poner dos gomas oscuras Primero están las oscuras, la clara Y esta que se ve un poco más clarita porque al haberla estirado Pues pierde un poco el color Pero esa es oscura Ahora vamos a sacar con el ganchito Esa que hemos puesto doblada Y la sacamos aquí encima Una Y dos Y nos quedan las claras Y las oscuras Bien Vamos a poner Le toca ahora una pareja clara Y tenemos tres parejas La clara, la oscura y la clara Pues vamos a pasar por encima Las claras Que están abajo del todo Siempre nos van a quedar en cada pincho Dos gomas de un color y dos gomas de otro Porque ahora al poner Ponemos tres parejas Y siempre al sacar una nos quedan dos Ahora como tenemos arriba la clara Tenemos que poner una pareja oscura Ya tenemos otra vez Tres parejas en el pincho Abajo oscura En el medio clara Y arriba oscura Pues sacamos La de abajo Por encima de estas dos Así Y ahora nos toca poner Una goma clara Dos Siempre ponemos dos Dos gomas claras Y tenemos otra vez Las tres parejas Las claras abajo Las oscuras en el medio Y las claras arriba Sacamos las dos gomas oscuras Las dos gomas claritas de abajo Y ahora fijaros lo que vamos a hacer Mirad Yo os aconsejo Que tengáis puestas ahora Las que vamos a poner Entre cada uno De las patitas Que hemos hecho De blanco Van a ser Seis parejas Tres oscuras Y tres claras Mirad Yo las pongo así En fila Para ahora Irlas cogiendo Y no tenerlas Que ir contando Las pongo así ¿Veis? Mirad Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a coger Contando desde el cierre Vamos a coger La primera patita Y vamos a enganchar En el ganchito Las dos vueltas Que dimos al principio ¿Veis? Y esto lo vamos a pasar Por dos gomas Azules oscuras Que son las que nos tocan Ahora poner Nos va a quedar así Y vamos a enganchar Las oscuras Las vamos a enganchar Una parte En ese pincho Y otra parte En este De manera Que nos quede La patita Nos queda aquí Enganchada En el medio Mirad ¿Veis? Hemos enganchado La patita En este azul oscuro Ahora vamos a sacar Las de abajo Las dos de abajo Por encima Y bajamos Un poquito Las gomas Como las tenemos Aquí colocadas Pues nos tocan Las claras Y sacamos Las dos de abajo Que también son claras Siempre coinciden Las dos de abajo Con las dos de arriba El mismo color Las bajamos Para hacerle hueco A las otras Y ponemos las oscuras Y sacamos Las dos de abajo Si queréis De una en una Da igual De dos en dos Siempre bajarlas Un poquito Y con cuidado De que no se monten Unas en otras Que siempre se queden Separaditas La pareja Y la otra pareja Ponemos las claras Y sacamos Las dos de abajo Con cuidado De solo sacar Dos Ahora nos tocan Las oscuras Y tenemos ya Otra vez Tres parejas Pues sacamos Las de abajo Por encima De estas dos Ese va a ser La labor Siempre Tener Tres Parejas De goma En cada pincho Y sacar Las dos gomas Que están abajo Bueno Ya se nos han acabado Esas seis Que pusimos ¿Verdad? Eso quiere decir Que ahora nos toca Enganchar Otra patita De estas Fijaros bien Antes de enganchar La pata Vamos a poner Otra vez Las seis parejas Azul oscuro Azul claro Azul oscuro Azul claro Azul oscuro Y azul claro Ya las tenemos aquí Preparadas Y ahora Lo que nos toca hacer Es coger La patita siguiente Mirad Esta era la primera Cogimos esta Y la siguiente Que va Mirad Es esta ¿Veis? Pues cogemos aquí Las dos vueltas Que hicimos al principio Y pasamos Las gomas azules Por medio Así Y ahora Estas gomitas Y estas gomitas Las enganchamos En los pinchos Como toca oscura Por eso Le hemos puesto Las oscuras Las enganchamos ahí Y ya nos quedan Los dos Las dos patitas Enganchadas Sacamos Las de abajo Arriba Que son las dos oscuras Y ponemos Dos claras Ya tenemos Seis gomas Pues sacamos Las dos de abajo Como veis La labor Es fácil Lo que hay Es que llevar La cuenta Y con esta manera Que yo os digo Pues es más fácil De contar Nos tocan Las dos oscuras Porque ya las tenemos Aquí preparadas Y sacamos Las dos de abajo Las bajamos un poco Y ponemos Las dos claras Y sacamos Las dos de abajo Ahora nos tocan Las oscuras Y ahora Nos tocan Las claras Las claras Las separo bien Y si no No las puedo coger Como son muchas Una Y dos Si no las veis bien Pues las sacáis De una en una Ya hemos puesto Las seis parejas Que teníamos ahí Esperando Pues vamos a poner Otras seis Primera oscura Claras Así Hasta tener Las seis parejas Y en la primera pareja Que es oscura Pues vamos a buscar La patita siguiente La patita siguiente Que es esta Mirad ¿Lo veis aquí? Esta es Enganchamos Por las dos vueltas Que dimos al principio Por las dos pasadas Y la azul La pasamos Por aquí al medio Y nos queda así Y ahora Estas dos gomitas Las enganchamos En el pincho En el que estamos Haciendo La labor Y ya tenemos Mirad Tres patitas Enganchadas Bueno Ahora vamos a poner Estas seis parejas Y cuando ya Acabemos de hacer Estas seis parejas Nos vemos Para enganchar La otra Ya hemos acabado Con las seis parejas Que teníamos aquí En espera Y vamos a poner Otras seis Para la otra pata Yo creo que Yo creo que así Es fácil Porque así No tenemos que Que llevar tanta cuenta Ni volver a cortar Ni nada de nada Así Y ahora Como ya no teníamos ninguna Las primeras oscuras Cogemos la siguiente patita Que es esta Enganchamos Las dos vueltas Y Repasamos Las dos oscuras Así Y estas dos partes Las enganchamos En el pincho Ya vamos por la mitad ¿Veis? Bueno Pues sacamos La de abajo Las dos gomitas Que están abajo Que ahora son oscuras Bajamos estas un poquito Y ponemos las claras Bueno Vamos a hacer como antes Yo paro el vídeo Y vosotros Seguís trabajando Y cuando Llevemos ya Que no tengamos ninguna De las seis parejas Entonces Nos vemos Y seguimos haciendo la labor Bueno Nuestra labor va Va aumentando Y ya nos hemos Puesto Todas las gomitas Que teníamos apartadas Como todavía tenemos Patitas de estas Que poner Pues vamos a seguir Con la misma Tarea De poner nuestras gomitas Preparadas Para Que nos sea fácil Trabajar Y cogemos Las siguientes patitas Mirad Que es esta Esta Cogemos Las dos vueltitas Que dimos Al principio Las enganchamos Y las pasamos Por las dos oscuras Y ahora Las oscuras Las enganchamos Aquí Bien Volvemos a sacar Las de abajo Por las dos parejas Que están arriba Siempre Vigilante Que tengáis Siempre dos gomas Que si no Luego Se nos ven Los fallos Si no Podéis sacar Las dos Sacar De una en una Que es lo mismo También mirad Otra manera De coger las dos Es tirando Un poquito De aquí Mirad Veis que aquí Se ven los huecos Bien Aquí Y el otro hueco Se ve aquí También Si queréis Os ayudáis Así Y lo hacéis Con mayor facilidad Ponemos las claras Tiramos Un poquito Y enseguida Nos salen Las tres parejas Bien diferenciadas Y las sacamos Así Este es otro Otro sistema Para Sacar Las dos Las dos gomas De abajo Sin tanta dificultad Y ya Hemos acabado Con esta No sé si así Os resultará más fácil Bueno Ya llevamos Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vamos a poner La sexta ahora Lo primero que vamos a hacer Es poner nuestras parejas De gomas Una Oscura Oscura Clara Oscura Clara Oscura Y clara Oscura Y clara Ya las tenemos ahí Por lo tanto Vamos a buscar La 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 patita siguiente Que es esta Enganchamos por ahí Por las dos vueltas Y Introducimos La oscura Y esa oscura La vamos a enganchar Porque es la que nos toca La que nos toca Poner aquí Y nos queda en medio Mirad Como vaya ¿Veis? Pues vamos a sacar La de abajo Voy a tirar un poquito Así Si se ven Estupendamente Bueno Seguimos haciéndolo Cada uno Por nuestro lado Para darle Menos tiempo Al vídeo Y cuando tengamos Todas acabadas De este De estas seis Nos vemos Ya solo nos quedan Dos patitas Una la que vamos a poner Ahora Y después Ya Aquí no tendremos Que contar Porque esta va Ya al fin En cuanto pongamos Esta Ya cerramos Porque irá En la unión De las dos partes Así es que Vamos a poner Nuestras parejas Oscura Clara Oscura Clara Oscura Y clara Vamos a buscar La patita siguiente Que es esta Y enganchamos Nuestro ganchito Y pasamos Las dos azules Oscura Así Y estas Las enganchamos Ahí Y nos queda Así Esto va dando La vuelta Porque Al engancharlas Estas Va tirando De ellas Bien Hacemos Lo mismo Sacamos Las de abajo Ponemos Las dos Claritas Sacamos Las de abajo Las oscuras Las claras Las oscuras Y las claras Bien Ahora Vamos a coger Dos oscuras Solamente Y vamos a enganchar La última De las patitas La enganchamos En las dos Oscuras Y las colocamos En su sitio Vamos a bajarla Un poquito Porque es que no cae Las enganchamos Ahí Bien Vamos a sacar Las de abajo Y ahora Y ahora ya Con esta Vamos a cerrar Luego Entonces Vamos a sacar Como todavía Tenemos aquí Dos parejas Vamos a sacar Las de abajo También Por arriba Y nos va a quedar Solamente Esta pareja Y nos va a quedar Así Mirad Para cerrar Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a sacar Esta parte La estiramos Estiramos de ella Un poquito Para que no se nos vaya Y la quedamos Ahí fuera Con cuidadito Nos quedamos Enganchada Esta parte Y de aquí Donde empezamos Acordaros Que las dos primeras vueltas Eran de una goma doblada Que son Estas gomas Que eran oscuras Las enganchamos Ahí Y enganchamos Otra vez La que quedamos Ahí suelta Para que nos queden Estas dos De este lado Del que venimos Cerrando Por fuera Y las gomitas Del principio Ahí dentro ¿Veis? Ahora Cogemos Una gomita Azul oscura Y pasamos Ese lado El medio Y el otro lado ¿Lo veis? Ahora podíamos Hacer así Cerrarlo Pero no vamos A hacerlo Mirad Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a esta parte La vamos a sujetar Por aquí Vamos a entrar El ganchito Por aquí debajo Y la vamos A enganchar Por aquí debajo ¿Lo veis? En vez Engancharla Por aquí arriba La hemos enganchado Por aquí abajo Y vamos a coger La parte Que está Más dentro Del ganchito La vamos a pasar Por encima De la que está Más abajo Y ahora Tiramos fuerte Y nos queda Así Nos queda así Cerradito Esta gomita La vamos a esconder Y nos la vamos A traer Por aquí dentro La vamos A enganchar Fijaros Para que se nos Entre por aquí La enganchamos Y tiramos De ella Por aquí Tiramos fuerte Y todavía La enganchamos Metemos El ganchito Por aquí Por el medio Y nos la traemos Más atrás Para que se nos Quede ahí Metida Así Para colgarlo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a coger Dos gomas Que igual da Que las cojáis Oscuras O las cojáis Claras Como vosotros Meten el ganchito Por encima De donde están Las blancas ¿Veis Esta patita Blanca? Pues vamos a meter El ganchito Por aquí Por donde se ve La blanca ¿Veis? Cogemos Dos de un lado Y dos de otro Que luego Cerramos Y ya nos queda El colgantito Para que lo podamos Colgar En cualquier parte Esta goma Blanca Ahora lo que hacemos Es traernosla Por aquí Vamos metiendo El ganchito La cogemos Y nos la vamos Trayendo Por aquí Para que de la vuelta Y nos quede Escondida Ahora la pillamos Aquí con las del medio Para que no se nos escape Así Y ahí ya Nos queda Bien escondida Y nos va a quedar así Vamos a colocarle Las plumas Mirad Le vamos a poner Dos plumas Azules De este color Y otra más oscura En el centro Lo primero Que vamos a hacer Es ponerle Las gomas A las plumas Mirad A esta Como es más clarita Le vamos a poner El más clarito Hacemos con la goma Lo siguiente La doblamos Así a la mitad Y metemos el ganchito Y metemos el ganchito Mirad ¿Veis? Queda la mitad Para cada lado Ahora esta parte Nos la traemos Dentro de esta Y lo quedamos así Venimos a agarrar Esta que cruza Y nos queda aquí Un agujerito ¿Veis? En las dos gomitas Por ahí vamos a entrar La pluma Así ahora Vamos a tirar De la goma Vamos a tirar fuerte Para que la pluma Ya se nos quede Ahí enganchada Y queda así Ahora se la engancharemos Al atrapasueño Vamos a hacerlo Con la otra clarita Doblamos la goma Y metemos el ganchito Por aquí ¿Veis? Queda la mitad para acá Y la mitad para acá Esta parte De más adelante La pasamos para atrás Y una vez que la hayamos pasado Con esta mano Agarramos por aquí Y se nos quedan aquí Las dos argollitas Estas ¿Veis? Por ahí Metemos la pluma Y una vez metida la pluma Tiramos bien De la gomita Para que se nos quede Ahí fuerte Atrapada Así Y ahora vamos a hacer Con la oscura Vamos a coger Una de las gomas oscuras La vamos a doblar Y vamos a meter El ganchito Entre medio La parte de adelante Nos la traemos Hacia atrás Y agarrando esto Cogemos los agujeritos Que se nos vean por ahí Introducimos La pluma Y ahora Vamos tirando Con cuidadito Hasta que se nos quede Bien apretadita Así Ya tenemos Las tres plumas Enganchadas Y ahora Se lo vamos a Poner Al atrapasueño La primera Que vamos a poner Es la de aquí abajo Entonces Vamos a mirar Donde está enganchado El palito este Que hemos puesto Abajo del todo Y nos venimos Por aquí Por aquí se ve un poquito El blanco Del palito Entonces Cogemos Una goma De un lado Y otra de otro Da igual Si la hacéis Del claro Del oscuro Y aquí Enganchamos esta goma Y la pasamos Hacia Hacia este lado La enganchamos así Sacamos por aquí La argolla ¿Veis? Y ahora Con mucho cuidadito Pasamos la pluma Cogemos Esta parte De la pluma Y tiramos Fuerte Y ya se nos queda Ahí colgada La pluma Ahora vamos a poner La de los lados Mirad En este lado Vamos a irnos Al palito Que está al lado Del del medio De abajo ¿Veis? Aquí Aquí está el blanco Pues un poquito Más arriba Una argollita Más arriba Cogemos también Dos gomas Y hacemos Y hacemos la misma operación Pasamos La goma Para este lado La pasamos Del todo ¿Veis? Ahora La estiramos La abrimos Y pasamos La pluma Soltamos Y con mucho cuidadito Para que no se nos salga Agarramos de aquí De donde está De donde está sujeta Con la La pluma Y tiramos Nos tienen que quedar bien Los dos lados Iguales Para que no se nos vaya De lado Así ¿Veis? Ya está La segunda Pluma colgada Y ahora vamos a poner La tercera La tercera La vamos a poner En el otro lado En este de aquí Pero un poquito Más arriba Si aquí vemos El blanco Pues nos venimos Un poquito más arriba Por ejemplo A estas dos Y enganchamos La gomita De la pluma Nos la traemos Hacia este lado Y la pasamos Ahí Sin tirar mucho Ahora cuando esté aquí Ya la abrimos Y pasamos Con cuidadito La pluma Cuando ya La hayamos pasado Agarramos la pluma Por aquí Por donde la hemos atado Y tiramos fuerte Y ya nos queda Nuestro atrapasueño Con su pluma Si no tenéis pluma Pues la hacéis como yo Que le ponéis Cualquier colgante Que queda bonito O unas cuentitas O unas cuentitas Que tengáis Lo que tengáis Más a mano Y ya lo podéis colgar En la cama Que seguro Que atrapará Todos los malos sueños Y solo llegarán A vosotros Los mejores Bueno Ana Espero que te haya gustado Y que lo hagas pronto Seguro que sí Que lo vas a hacer Y que te va a quedar Muy bonito Como todo lo que haces Venga Un besito Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!